¿Qué es la relación binacional? Y ese es un problema que si queremos resolver no lo vamos a resolver solamente del lado de México, también tenemos que ejercer una presión del lado de Estados Unidos. Y no ha habido una presión política suficiente, digamos que nuestros gobiernos han sido timoratos en cuanto a proteger nuestras fronteras de las armas, de la llegada de armas de fuego. Entonces necesitamos también como ciudadanos buscar una especie de intervención cultural también en donde haya un rechazo cultural a las armas. Ahora también creo que hay un problema también de las armas en Estados Unidos, entonces ese tipo de proyectos también a ellos les interesa porque no puedes generalizar y decir ah, no es que a todos les gustan las armas. Hay muchos grupos en Estados Unidos que también están tratando de resolver ese problema. Entonces yo creo que la labor del artista no es la misma de una persona que hace políticas públicas, sino que es más bien el trabajo consiste en generar proyectos que los grupos que capturan la imaginación en una esfera, digamos como de la cultura general. Es como si el artista fuera una especie de publicista del cambio que deseas hacer, o sea, no tienes un cliente, pero tú te puedes inventar tu propia imagen del mundo que te gustaría ver y asesorarte, informarte, estudiar, pero básicamente generar ese tipo de iniciativas. El efecto de las armas en las ciudades tiene que ver, o sea, no solamente, o sea, varios estudios se refieren, por ejemplo, a la combinación de armas con otros factores porque no es solamente la cantidad de armas, sino también, por ejemplo, factores como la pobreza y la densidad por kilómetro cuadrado las que llevan a situaciones de alta volatilidad. Ahora, yo creo que una de las lecciones que debemos de aprender es, por ejemplo, que meter más policía y más ejército y más cárceles no ha sido la estrategia correcta. Para reactivar el tejido social realmente hay muchísimas más oportunidades de cambio si tú creas proyectos de cultura que digamos que sean oportunidades de convivencia. Por eso digamos que la transformación de armas en instrumentos musicales es muy interesante porque hay como estadísticas, por ejemplo, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que en una semana en donde fue el festival cultural, el número de muertes por arma de fuego así, ¡pum!, bajó radicalmente. Y es porque, por ejemplo, toda la gente estaba en las calles y se genera una especie de tregua en donde en ese periodo de tiempo no hay tiroteos. Entonces, porque todas las familias están ahí. Entonces, sí el hecho de, y esto es una cosa totalmente conocida, que mientras más intensidad de actividades culturales haya en los centros urbanos, más seguridad hay. Entonces, tenemos que realmente aprovechar esto y decir, bueno, si tal vez tenemos que organizar intervenciones culturales de una forma más agresiva, ¿no?, en donde se haya, haya todo este tipo de proyectos... Sí, más mediáticos. Sí, y eso con, pero como una estrategia de seguridad, ¿me explico? O sea, realmente ahí es donde tú dices, el arte sí tiene una aplicación concreta y comprobable. Sí, sí, sí.